¡Tacos, tacos! En punto de las 9 de la mañana, cerca del Paseo Bravo, usted puede escuchar este peculiar grito, emitido por la voz de la señora Lucía, con canasta en mano, forrada de este típico hule azul. Claro, se trata de tacos de canasta. Tiene como unos 6 años que me dedico al taco de canasta. Sí, yo aprendí, yo soy originaria de Poza Rica, Veracruz, pero me vine para acá y acá aprendí a hacer los tacos de canasta. En un día de azueto vende regularmente de 200 a 300 tacos, pero en un buen día puede llegar a vender hasta 800. Describe su preparación no como cosa fácil, sin embargo, le ha brindado grandes satisfacciones. De esto he vivido, de esto le di profesión a uno de mis hijos. Gracias a Dios se acaba de titular de ingeniero industrial. De frijol, de chicharrón, de papa con rajas o con longaniza y en adobo. Usted tiene una gran variedad para degustarse con su sabor, claro, con el ingrediente secreto. Es simple y su sabor es la cebolla y el cilantro. ¿Es que no es laboriosa? No, no a todos le salen igual. No es laboriosa porque el sabor es el cilantro y la cebolla, porque nada más se utiliza dos chiles para las salsas. La típica es la verde, pero también usted ya hizo roja. Aunque la señora Lucía asegura que el negocio no fluye como antes, mucha gente aún sigue haciendo de este platillo mexicano una tradición. Si bien los tacos de canasta se popularizaron en la Ciudad de México, fueron habitantes de San Vicente, Xiloshoxitla, perteneciente al estado de Tlaxcala, la cuna de este tradicional platillo. Con imágenes de Aurelio Martínez, informo para Zed Puebla Noticias, Andrea Casco.